Bueno amigos, hola, hola, hola a todos. Hoy se viene un poquito de un vídeo diferente. Vamos a hablar de lo que está pasando con el caso de Daniel Sancho, ya que nos gusta tanto también en este canal toda la psicología humana, que al final era lo más importante para mí, poder aprender bien al humano para luego poder transmitir lo que tiene que hacer con su perro, lo que tiene que transmitir a su perro, ¿no? Por eso cambia el humano, cambia el perro. Y que os digo, bueno, que no se me olvide, ya sabéis, el 2 y el 3 de diciembre, Masterclass, aquí en Borja Caponia Academy, de 11 de la mañana hasta las 2, 2 y media de la tarde, comemos aquí un día y aprenderéis toda la mente del perro y evidentemente al solucionar los conflictos que siempre son los mismos, casi siempre son los mismos, que tenemos con nuestros perros. Me llamas, te atiendo y nos vemos aquí el 2 y 3 de diciembre, sábado y domingo, ¿vale? Podéis venir un día, podéis venir los dos y si ya venís más familias, hacemos descuentito. Me llamáis y concretamos todo bien. 100 euritos por persona, 100 euritos. Pero si venís grupos, por ejemplo, a partir de 5 o 6 personas, bueno, vamos a llegar a un acuerdo de cash. Hoy por mí, mañana por ti. Vamos a empezar al vídeo de Daniel Sancho. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque sabéis que sigo mucho al canal de AlexBlaze16, que ahora está poniéndose tan de moda y que es un youtuber criminólogo. El tío sabe un montón y aparte es que es un personaje increíble. Tiene un flow tremendo, un lenguaje corporal que a mí me encanta, cómo se toca el tío el pelo, cómo se arregla, cómo habla. Súper tranquilo. Esa ropa que lleva, ese transgresor moderno, pero a la vez antiguo, ¿no? Me encanta, me encanta Alex. AlexBlazeMartin, creo que se llama, es un crack. Un día le puse un privado de Instagram, me contestó. Y bueno, voy a daros... Podéis pasaros por su canal, evidentemente, y que habla todos los días de este tema. Y cogiendo un poquito de allí, otro poquito de allá. Y con mi propia conclusión voy a sacarla, voy a explicarla, lo que yo pienso, no lo que podía haber pasado, sino porque hay cosas, como dice AlexBlaze, hay cosas que no cuadran, hay cosas que a mí no me cuadran. Así que empezamos hoy este vídeo de Daniel Sancho. ¿Qué está pasando? ¿Le van a meter en la cárcel? ¿Cadena perpetua? ¿Pena de capital? Madre mía, qué fuerte. ¿Lo hizo él? ¿No lo hizo él? ¿Dónde está Edwin Arrieta? ¿Es él? Muchas cosas que contar. Empezamos por Acabon Academy. Hoy, Criminología, aquí en Borja Poli Academy. Daniel Sancho, verdad, mentira, inocente, culpable, presunto, siempre presunto. Empezamos. Bueno, 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 bueno. Después de esta introducción, bueno, ya sabéis dónde encontrarme. Quien quiera darse una clase particular, privada, la Masterclass, ya sabéis. Aquí os dejo la publicidad, hasta el teléfono, facilísimo, me llamáis. Esto es vuestra casa, algo muy familiar. No es la típica escuela de registramiento, ¿no? De un terreno ahí, de tierra, dando vueltas, ¿no? Aquí se viene a aprender de perros, de verdad, y también de humanos. Y vamos a centrarnos en lo que yo pienso sobre el crimen, el presunto crimen de Daniel Sancho. Hice dos vídeos hace un tiempo, este veranito, que tuvieron algunas visitas. Me sorprendió, la verdad. Y mucha gente me conoció por esos vídeos. Y hablábamos eso, de la psicopatía, de un posible crimen. Pero, después de seguir tantísimo todas las noches a Martín, al canal de AlexBlaze16, me lo veo todas las noches. Aparte es que me relaja muchísimo, porque el tío, como su compostura es, es, mola un montón. El tío está hecho para esto. ¿Qué pienso? ¿Qué pienso? Pues algunas cositas, ¿no? Algunas cositas, a ver, un poco lo que dice él, y yo saco un poco mis propias conclusiones y, evidentemente, puedo compartir algunas cosas, ¿no? Él ha hecho muchas entrevistas, sobre todo a una persona que no pudo dar la cara, que hablaba de toda la mafia de Tailandia, de todos estos, también los países asiáticos, también. Que hay muchas mafias de dinero, de muchas tramas, cuando entras al país, a veces con la policía. No quiero decir que todo el mundo, todos los policías, pues puedan ser corruptos, pero seguramente que hay, como todos los sitios, pero parece ser que no cuadran muchas cosas, no cuadran, ¿no? También está el asunto de los birmanos, también, que lo cuenta todo AlexBlaze16, si pasáis por su canal vais a entender todo lo que digo. Ha habido un montón de casos en estos últimos años, en Koh Sanui, en todas las islas, en Koh Phangan, hay esas dos, tres islas que siempre suceden cosas con turistas extrañas, ¿no? Y el caso de Daniel Sancho I, en el bungalow, ¿no? Bueno, primero que Tailandia está, esa isla está llena de cámaras, parece ser que muchas cámaras no cuadran o están rotas o no es la hora. Luego, todas las fotos que están hechas, parece que, ¿quién diría que es él, no? ¿Quién diría, no? Que él compró la sierra, que compró los cuchillos, pero yo digo una cosa, que es lo que a mí más me perturba y me hago muchas preguntas. A ver, si ya es complicado con un animal, con un cerdo, con una vaca, con un ave, tienes que hacer mucho ruido para cortar los huesos, ¿vale? Por eso son estas preguntas que me hago. Dejad en la caja de comentarios si estáis de acuerdo conmigo o lo que vosotros pensáis. Seguimos con el vídeo, porque hay cosas muy importantes que tengo aquí en la cabeza. ¿Cómo es posible? Los puntos que yo veo que me pican la curiosidad. Bueno, lo primero, ayer por la noche dándole vueltas, yo tengo que grabar este vídeo pensando estas cositas. Dos tíos muy grandes y como cuentan en la reconstrucción, que se la venden además a España, y la vio todo el mundo por televisión, de cómo él dice que le pega, que le corta, que como él un poco cuenta y dice que lo hizo, ¿no? Dice que lo hizo, ¿no? Primero, no hay cámaras, no hay una cámara como entra al hotel Edwin Arrieta. Parece ser que le vieron en el ferry, en una de las islas, bueno, ahí hay un poco de jaleo. Pero lo que yo más me pregunto, lo que yo me pregunto es, en los bungalows, que supongo que había vecinos, parece ser que había un bielorrusio que estaba por ahí danzando, que vio a Daniel Sancho en la piscina por la noche. Parece ser que luego también que llamó a unas chicas, que estuvo con ellas, no sé si después del presunto descuartizamiento, hay que tener cuidado con YouTube que te quita, ¿no? Con estas palabras. Descuartizamiento, ya sabéis, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que digo, nadie oyó golpes, porque para hacer eso, si ya, cuando vas a una carnicería, se oyen los golpes cuando cortan los huesos de un animal, que es bastante más pequeño que un ser humano, para cortar el fémul en todos los brazos, hay que dar unos machetazos brutales. Parece ser que utilizó unos cuchillos que compró, pero ya no estaban afilados, lo último que se está diciendo, que utilizó unos cuchillos de ahí del bungaló, no se puede cortar un cuerpo con unos cuchillitos, todos los huesos tan perfectos, porque parece ser que hay gente que ha visto trozos del cadáver, ¿no? La propia autorsia tendrá que saber el mismo corte del hueso con qué se hizo, de eso no se ha hablado nada. Necesitas una tabla enorme, porque si tú pegas machetazo, o cómo cortas, cómo lo cortas así, y luego das golpe con el cuchillo, o sea, necesitas tres, cuatro, cinco herramientas súper fuerte, porque el cuchillo se partiría, se partiría, el cuchillo se partiría. Necesitas una tabla, porque seguro que en alguno de esos golpes jodes las baldosas. Tendría que ser un ruido durante mucho tiempo súper fuerte de golpes, y pan, y pan, y pan. Aparte, por cojones, por mucho que haya desangrado antes, como dijimos en otro vídeo, se podía decir, siempre va a salir sangre, el olor, la frialdad de tu propio coco, el cansancio, la frialdad de tu propio coco, de hacer eso rápido, esa tensión. Siempre va a haber alguno que te puedas dar tú, salpicaduras de sangre que no haya por ningún sitio. Dicen que en las tuberías había, otra de las cosas que me hago yo la pregunta, en las tuberías había grasa y pelos y tal. Si el tío, para quitar toda esa sangre, abrió la ducha, ¿cuánto tiempo abrió la ducha? Habría que llamar a la empresa del agua para saber que a esas horas, ¿cuándo hubo un mayor gasto de agua? Que esa pregunta me la llevo haciendo muchísimo tiempo, porque tú no te das una ducha de cuatro horas. ¿Cuánto tiempo estuvo, cuánto agua se gastó esa noche, el día del supuesto crimen? Esa es una de las preguntas que yo más me hago, que no lo he visto por ningún sitio. Es que es súper evidente, blanco y en botella. ¿Cuánto agua gastó para poder sacar toda esa sangre y trozos de carne en el desagüe de la ducha? Esa pregunta me la llevo haciendo un montón de tiempo. La factura de agua, que sería facilísimo poder sacarla. El sonido, aparte las herramientas, el machete, con un cuchillo no se puede cortar, un fémur. Aparte, cuando tú cortas por la parte blanda, todas las tripas se salen, un olor bestial, luego meterlo en las bolsas, decía que lo metió en la nevera también, impresionante. Impresionante, ahí está el testimonio. El olor, algún trozo de sangre que se te cae, de intestino, es que es imposible que no haya más huellas. Tenía que haber un montón de huellas para limpiar todo eso. Hace falta muchísimo, muchísimo productos y un montón de valleta, porque si ya en una carnicería, que son animales bastante, más pequeños, bueno, hablamos de un pobrecito cerdito, de un conejito, de un ave, ya cuando cortas un pollo, plan, 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 es que te puedas hacer hasta daño. Un sonido de la leche te podías haber cortado. Tú tendrías que tener alguna herida de agarrar el cuchillo durante tanto tiempo, el machete. Esas son las preguntas que yo me hago. Que no haya salpicadura por ningún lado. Que nadie haya oído golpes. Porque tú no haces en silencio esto. Encima, en el silencio de la noche. Es que se oiría lejos, durante mucho tiempo, digo yo. Hay dentro en un baño que se ha visto tan pequeño, ¿no? O sea, que no haya un golpe en una de las baldosas. O sea, ha tenido que ser todo súper perfecto hecho. O sea, aparte es que él, o sea, súper meticuloso. Aparte, él no es carnicero, por mucho que haya hecho cosas de cocina. O sea, hasta un carnicero seguramente le costaría, en un sitio así tan pequeño, en el suelo, que no hayas equivocado, un golpe a la pared. Cualquier cosa, o sea, sudor, tu propio pelo. Es que es muy difícil hacerlo, no es fácil hacerlo. Digo yo, digo yo, todos hemos pasado por una carnicería, ¿no? Y luego dicen, ayer, estuve escuchando en el canal de AlexBlaze16, que llevó unas chicas a la piscina por la noche. Si quisieran ir al baño, o sea, ¿cómo se atreve ir a la escena del crimen? Si tenía trozos en la nevera. Oye, dame una cerveza. Ábrela tú mismo. Claro, es que no tiene sentido que en un momento dado las chicas quisieran ir a hacer pis al baño. El propio olor. O sea, el propio olor que pones, muchísima lejía. 20 botellas de lejía. Es que hay cosas que yo me pregunto, que digo, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Simplemente son las preguntas que me hago, que me dejáis en los comentarios si estáis de acuerdo conmigo o no, u otras posibilidades, ¿verdad? Esas son las preguntas que me hago. Todos los olores. Trozos de hueso que saltarían. Trozos de carne. Es que algún pedacito tendría que quedar. En la factura del agua. ¿Cuánto agua se desparramó? Todas esas son las preguntitas que me hago. Parece ser que había un vecino que nadie escuchase golpes durante tanto tiempo. Y repito, para partir un cuerpo humano. O sea, aparte, ¿por qué tantos trozos? Luego la cabeza parece ser que no se ve bien, que hay muchas cosas en el aire que yo no digo ni que sí ni que no. Solamente expongo mis pensamientos, que tenía ganas de decirlo. Sobre todo, un abrazo a Martín, Alex Blaise, que es un crack. Te está yendo fenomenal. Y me encanta verte. Eres la leche, ¿no? Cuando te pone así el pelo, ¿no? En la hostia el tío. Perfecto. Es como... Está hecho para esto. Tiene muchísimo flow. Me encanta el tío. ¿Cómo lo expone? ¿Cómo mira la cámara el tío así de lado? En la hostia. Hay que valer. Quien vale, vale. Y te deseo todo lo mejor. Y a ver qué pasa. Con el juicio... Hay un montón de cosas que contar. Bueno, lo dejamos aquí que si no me enrollo. Pero esas son las preguntitas que me hago. Y alguna otra que se nos queda en el tintero. Luego que se dejó la mochila también en un bar. Ah, y aparte también cuando va por el kayak. ¿En qué va? ¿Sin restos al kayak? ¿Cómo sabía que no lo podía alquilar? Tú irías a lo mejor ya con una bolsa. ¿Dónde dejas la bolsa? Ahí esperando. Te la vuelves a llevar. Otra vez 40 minutos. Para arriba, para abajo. Los tiempos. Hay muchas cosas que no cuadran. Así que lo dejamos aquí. Si no me vuelvo a enrollar. Dejad en la caja de comentarios. Y un abrazo a todos. Y que se descubra la verdad por el bien de todos. El ADN de Arrieta. La hermana tan rápido que lo da. Hay un montón de cosas que contar. Si el vídeo tiene visitas. Haremos una segunda parte. Un abrazo. Si quieres ser tu perro. Aprende lo que piensa. Nos vemos. Chao. Chao.